Este es un tiempo donde estamos conectados única y exclusivamente para dialogar y hablar con Dios. Es un tiempo para escuchar la voz de Dios, pero también es un tiempo para dialogar, hablar con Él y que Él también pueda hablar con nosotros. Y allí donde tú estás, no importando el lugar donde te encuentres, únete, conéctate, comparte este tiempo de oración para que alguien pueda ser bendecido también y pueda tener esa comunión con Dios que tanto necesita. Sabemos que estamos en un tiempo en donde la iglesia, el mundo en general, todos necesitan escuchar la voz de Dios en su vida. Siempre la voz de Dios trae paz, siempre la palabra de Dios trae refrigerio, trae gozo, trae abundancia. La palabra de Dios siempre está dispuesta a transformar nuestros corazones y a llevarnos a un encuentro personal con Dios, que esta es parte de la misión de Abriendo los Cielos. Que usted pueda tener una relación con Dios desde que abre sus ojos en la mañana, desde que se va a su trabajo, desde que va a llevar a los niños a la escuela, desde que se está preparando para ir a su misión diaria. Este es un tiempo para eso, para conectarse con Dios y para que usted pueda tener esa conexión con la presencia de Dios. Y en este día vamos a orar y vamos a presentarnos ante Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él llenando nuestra copa, que sea Él trayendo sobre nuestras vidas su paz, su tranquilidad. Es tan importante observar a Dios como nuestro protector, como nuestro guardador, como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, como nuestra firmeza, como lo que realmente nos establece en cada uno de los pasos de nuestras vidas. Porque sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros los hijos de Dios somos peregrinos y extranjeros. Personas que vamos dando un paso a la vez, que vamos caminando paso a paso hacia ver el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, este salmo, que es un salmo especialmente para aquellos viajeros, para aquellas personas que están dispuestos a proseguir en el camino. Aleluya, como se le dice para aquellos peregrinos, aquellas personas que van peregrinando en el camino de Dios, pero que a pesar de que el camino puede ser hostil, oscuro, necesitan guardar su camino, necesitan guardar su área, necesitan guardar su entorno, saber que hay un protector, saber que hay una persona que está protegiendo, guardando, cuidando aquel camino tan poderoso que estamos caminando, aquel peregrinaje que estamos tomando en las manos de Dios, aquella decisión tan difícil que podamos estar tomando en estos momentos. El Señor necesita ponerse como nuestro escudo, como nuestro baluarte, como nuestro protector. Y este es un salmo que observamos a Dios como nuestro guardador. El salmo 121 dice cántico gradual, es un cántico de peregrinos. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Santo sea el nombre del Señor. Nos unimos en oración y adoración a nuestro Padre Celestial. Te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos tantas gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Porque tú eres un Dios santo y maravilloso. Nuestras almas están totalmente confiadas en ti. Señor, confiamos en tu presencia. Confiamos, Dios mío, que tú estás en medio nuestro, como nuestro guardador, como nuestro protector. Como la persona, Señor, que realmente siempre, Dios mío, estás ahí como nuestro escudo. Señor, como esa muralla de protección que pones a nuestro alrededor para observar, para vigilarnos, para cuidarnos en el proceso del camino. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos y te exaltamos. A una nos unimos, Señor, en adoración y en gratitud delante de ti. No, Señor, nos unimos en gratitud delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociendo, Señor, que tú eres Dios grande, que tú eres Dios poderoso, que tú eres Dios maravilloso. Señor, que para ti no hay imposibles, Señor, nos unimos en esta mañana, reconociendo que tú eres el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo observa, el Dios que siempre estás mirando y protegiendo nuestros alrededores. Señor, que tú eres el Dios que guarda, Señor, nuestros caminos, que tú eres el Dios que siempre estás dispuesto, Señor, aleluya, traer un cántico nuevo, Dios mío, aún a pesar de cualquier lugar en donde estemos caminando. Aleluya, tú eres el Dios que puede poner en nuestros labios una alabanza, una adoración genuina, sin importar las condiciones o las situaciones o los lugares hostiles, Señor, en el cual estemos peregrinando. Tú eres el Dios que traes transformación, tú eres el Dios que traes renovación, tú eres el Dios que traes fuerza, tú eres el Dios que trae ánimo, tú eres el Dios que trae firmeza, tú eres el Dios, Señor, que proteges, Dios mío, cada una de nuestras áreas. En esta hermosa mañana, Padre amado, Padre bendito, estamos aquí, Señor, a una sola voz, declarando Dios tu poderío, declarando Dios tu grandeza, declarando Dios en donde está depositada nuestra confianza. Señor, estamos totalmente confiados en ti, estamos totalmente abrazados de ti, estamos totalmente confiados que tú eres el Dios bueno, el Dios maravilloso, el Dios poderoso, el Dios que atrae, Señor, las bendiciones sobre nuestras vidas. Oh, mi alma te adora, Jesús, mi alma te bendice, Padre, mi alma te exalta, mi alma te glorifica, mi alma te da alabanza, Señor, te adoramos en esta mañana, Señor, te bendecimos en esta mañana, no por lo que tú puedas darnos, sino por quien tú eres. Señor, Señor, venimos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro amigo, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza, tú eres el que endereza nuestros pasos, aleluya, tú eres el que endereza nuestras pisadas, Padre amado, aún cuando podamos estar en el lodo, tú eres el que endereza, tú eres el que endereza nuestros pies de aquellos lugares fangosos, y Señor, y pones nuestros pies en lugares de peña, en lugares de estabilidad, oh, Dios mío, tú eres el que limpia nuestros caminos, tú eres el que purifica nuestros caminos, tú eres el que santifica nuestros caminos, oh, Dios amado, oh, Dios bendito, ayúdanos a ver, Dios mío, tu mano poderosa, sabrando ayúdanos a ver señor así como el profeta le dijo al siervo aleluya vete y mira siete veces hasta que puedas ver y tus ojos se puedan abrir y ya en la séptima vez el siervo pudo ver aleluya una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre esa era la señal de que la lluvia de dios iba a caer o señor en esta mañana pedimos para que nuestros ojos puedan abrirse y podamos ver que hay un comando de ángeles que hay un ejército de ángeles que hay un ejército protector aleluya a nuestros alrededores que el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende que tu mano poderosa señor está sobre y alrededor de tu iglesia o dios amado dios bendito esta es una mañana para que nuestros ojos puedan abrirse o mi alma alaba el nombre del señor no importa cuántas veces tengas que subir como el siervo no importa cuántas veces tenga que subir la montaña como el siervo aleluya del profeta tenía que subir para observar y para que sus ojos pudieran ver o aleluya por seis veces llegó con una información incorrecta diciendo mis ojos no han sido abiertos no veo absolutamente nada hasta la séptima vez que pudo subir allá hacia los cielos hacia los montes y poder observar que había una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre aleluya aleluya a veces nuestros ojos no están siendo abiertos porque no estamos subiendo a los lugares altos no estamos subiendo a los lugares en donde realmente nosotros necesitamos esa firmeza necesitamos esa fortaleza necesitamos esa estabilidad aleluya a veces dios no tiene que hacer subir varias veces varias veces como al siervo para que nuestros pies vayan tomando forma para que nuestras piernas espirituales vayan tomando esta firmeza aleluya para que podamos ver aquellas bendiciones que ya tú tienes preparado para nosotros padre en esta mañana aleluya te pedimos te pedimos en esta mañana que abras tu cielos cielos abras los cielos pero abras los ojos de tu iglesia para que pueda ver que mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra mayores son los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros o rey amado o rey bendito o mi dios poderoso que podamos ver tu mano que podamos ver tu poderío que podamos ver tu fortaleza que podamos ver tu estabilidad en nuestras vidas aleluya oh mi alma te adora jesús mi alma te bendice padre que podamos ver que tú estás en medio nuestro que podamos ver que tu mano está en medio de nosotros aleluya que tu presencia siga motivándonos a verte oh dios bendito que podamos seguir mirándote dios que podamos seguir mirándote dios abre nuestros ojos abre nuestros ojos que podamos ver que tú estás aquí que podamos ver que tú estás donde nosotros estamos que podamos ver que tú estás en donde nosotros podamos estar movilizándonos en el camino que tú nos quieres llevar en el lugar en donde tú nos quieres llevar oh padre amado padre bendito clamamos por la visión de Dios clamamos por la visión de Dios clamamos por los ojos espirituales abierto que podamos ver a nuestros familiares entregados a tu presencia que podamos ver a nuestros hijos entregados a tu presencia que podamos ver nuestros matrimonios nuestros cónyuges entregados a tu presencia Señor queremos ver queremos ver tu poder queremos ver tu poder queremos ver tu poder no clamamos a hombres no clamamos a médicos clamamos a tu presencia clamamos a tu presencia clamamos a tu presencia clamamos a ti Dios mío clamamos a ti Dios eterno clamamos a ti Padre de la gloria clamamos a ti Dios bendito clamamos a ti padre eterno porque sabemos que solamente de ti proviene la provisión necesaria solamente de ti señor viene todo lo que nosotros necesitamos padre amado cuando nosotros fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre el salmo 139 lo dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar alguna de ellas señor sabemos que solamente a través de ti solamente a través de ti solamente por medio de ti dios mío vamos a poder observar vamos a poder visualizar señor aquel camino que tú tienes proyectado para nuestras vidas desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos señor para tener una relación genuina contigo y para caminar en aquel libro que tú escribiste para nosotros por eso en esta mañana señor queremos abrir nuestros ojos padre amado si no hemos estado desviando o dios bendito de aquel camino que tú has trazado para nuestras vidas de aquel libro que tú escribiste para nosotros señor devuélvenos 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 a caminar en ese camino que tú trazaste para nuestras vidas devuélvenos espíritu santo es un clamor que hacemos en esta mañana es un clamor que hacemos en esta mañana devuélvenos a tus caminos devuélvenos a tus caminos dios mío devuélvenos al lugar en donde realmente podemos encontrarnos contigo o señor porque aunque el ciervo subía y no veía la nube no veía nada estaba en el lugar correcto por eso la séptima vez sus ojos fueron abiertos y pudo ver aquella nube del tamaño de la mano de un hombre señor si nuestros caminos han estado torcidos si nuestros caminos han estado torcidos endereza los hoy endereza los hoy espíritu santo trae dirección a nuestro camino trae dirección a nuestro ambiente trae dirección señor en esta mañana que podamos observar el camino correcto por donde debemos andar o mi alma te alaba señor yo no sé con quién dios está hablando en esta mañana pero yo sí sé que el espíritu de dios está mandando a repetirte esta palabra y a decirte endereza tus caminos endereza tus caminos aquellos caminos que has estado tomando por cierto tiempo es el tiempo de que ya lo detengas y comiences a caminar en el camino de dios y comiences a caminar en el camino de la fe comiences a caminar en el camino de la santidad comiences comiences a caminar en el camino de la justicia comiences a caminar en el camino de la de la provisión de dios comiences a caminar en el camino de la adoración genuina o mi alma te adora señor este es una mañana para observar los caminos de dios este es una mañana para mirar los caminos de dios esta es una mañana para decirle al señor yo quiero ver tus caminos yo quiero ver tus caminos en donde yo debo caminar como debo caminar abre mis ojos para ver tu propósito abre mis ojos para ver lo que tú tienes preparado para mí abre mis ojos señor para que yo pueda observar aquellas aquellas áreas que necesito ver espíritu santo de dios direccióname 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 vamos dile al espíritu santo de dios direccióname o si he estado actuando incorrectamente en mi casa direccióname si he estado actuando incorrectamente en mi trabajo direccióname o direccióname espíritu santo direccióname hacia tu propósito direccióname hacia tu voluntad dirección a mi hacia el lugar en donde realmente yo necesito estar dirección a mi espíritu de dios dirección a mi señor o padre amado padre amado padre amado dirección a mi visión dirección a mis ojos endereza señor mi mirada que pueda yo observarte a ti que pueda yo verte a ti que yo pueda observar lo que tú tienes preparado para mí señor que no esté caminando en mis caminos o señor que no esté caminando en mis caminos porque mis caminos señor me pueden sacar del propósito pero tus caminos señor me pueden llevar a conocerte en profundidad a conocerte en profundidad a conocerte en profundidad me pueden llevar señor a tener una relación genuina contigo a vivir en intimidad tus caminos señor no son mis caminos tus pensamientos no son mis pensamientos señor aleluya yo quiero andar en los caminos que tú preparaste para mí este plan de bien y no de mal yo quiero entrar en ese plan de dios yo quiero entrar en ese propósito de dios yo quiero entrar en ese camino que tú trazaste para mí yo quiero vivir dios mío conforme a lo que tú estableciste vamos en esta mañana dile al señor yo quiero entrar al lugar que tú estableciste para mi vida que mis pisadas señor se parezcan a las tuyas se parezcan a las tuyas o señor que yo pueda observar dios mío que tú estás en medio nuestro que yo pueda observar señor que tú realmente me estás guiando por ese lugar o dios amado dios bendito o dios glorioso en esta mañana nuestros corazones se unen a una sola voz nuestros corazones se unen a una sola voz señor queremos tus caminos queremos tus caminos queremos tus caminos queremos caminar en los caminos del señor queremos ver tus caminos señor queremos ver los caminos de dios en nuestras vidas aleluya 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 mi alma te adora señor mi alma te bendice padre mi alma te da gloria y te da honra porque tus caminos son bendición tus caminos son santidad tus caminos nos dirigen aleluya 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 alelu se va a desviar porque el que permanece en él, el que permanece en él, aleluya, va a tener un buen camino y va a andar como él anduvo, el que permanece en su presencia tendrá un camino estable, tendrá un camino dirigido por él, aleluya, y en esta mañana eso es lo que queremos ver, Señor, oh Dios mío, oh Dios mío, enséñanos, enséñanos a caminar en tu plan y en tu propósito, enséñanos a caminar en tu verdad, enséñanos a caminar en ti, amado Dios, aleluya, 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 enséñanos a caminar en tu perfecta voluntad.